Música ¡Ya somos los que van a mierda! ¡Ya no tienes opción! ¡Ya no tienes opción! ¡Con una enorme estupción! ¡Las justas! ¡Las justas! ¡Yay! ¡Las justas! ¡Destrucción! ¡Ya te muerto se va a la mierda! ¡Ya no tiene solución! ¡Ya te la vas a las perdiñas! ¡Con una y dos destrucción! ¡Destrucción! 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 ¡Insticks! Así que sigues. ¡Dústve! ¡Nos, podéis! ¡Dústve! Incasable luchadora, abrazos rebeldes Y ayudando a la marcha más, luchando que se desprende Baila a bailar, baila a bailar, baila a bailar No me mata, baila a bailar No! Baila a bailar, baila a bailar, baila a bailar Para que te conceder, para que te conceder, para que te conceder, para que te conceder Y sin link estos videos Y todo arde Tú eres por lugar, ya ganaste, no me sé Está en un caldito nadie Ya ganaste, no me sé No me sé No me sé No me sé ¡Cuidando! 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 ¡Ayudice! ¡Cuidando! ¡Cuidando! No te gusta, lo que ves No te gustan lo que ves No te gustan lo que te rodea Lucha y llena luna de una pelea No te gustan lo que ves 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 Mierda! 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 ¡Me acabo de caer! ¡Policito en la verdad! ¡Nunca creemos un ataque! ¡Las de madre de su madre! ¡Ahora tengo la verdad! ¿A qué tienes miedo? ¡Las de madre de su madre! ¡Las de 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 madre! ¡No haces la vida más cara como ella!